La fragilidad es un síndrome caracterizado por una disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas del adulto o adulta mayor ante situaciones estresantes. Es consecuencia del acumulativo desgaste de sus sistemas. Uno de los componentes clave es la sarcopenia, conocida como la pérdida de masa muscular esquelética asociada al envejecimiento. Nosotros tenemos que entender que la sarcopenia es una afección que está presente en el adulto mayor. Entonces la sarcopenia tiene bastantes factores de riesgo que pueden afectar en este caso a perder el equilibrio, a perder esta debilidad muscular que va a generar en este caso este paso a este riesgo de caída. Anaís es una de las 12 estudiantes de kinesiología que están desarrollando su proyecto de investigación de cuarto año a partir de un estudio que se realiza en el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, destinado a medir la fragilidad de las personas mayores de la región. En Punta Arenas y en Chile en realidad no hay muchos estudios relacionados a este grupo de personas y también sabemos que a medida que van pasando los años este grupo en Punta Arenas va aumentando y la cantidad de personas jóvenes va disminuyendo. Entonces es relevante hacer un estudio de esta índole en la región porque tenemos mucha información que es desconocida hasta ahora y más encima es tremenda oportunidad igual para las personas mayores saber esta información. El estudio es encabezado por el profesor Felipe Retamal Matus, junto a la jefa de carrera de la Universidad de Magallanes Alejandra Fernández Elgueta y con la guía de un equipo de la Universidad de Valencia España, donde Retamal está cursando su doctorado. Actualmente existen una serie de talleres e intervenciones que están destinadas a la población adulto mayor con el objetivo también de mantenerla activa. Pero nuestro estudio lo que permite es poder darle números cuantitativos, números objetivos, a realmente lo que está pasando con nuestra población a nivel local y regional. Pero también te permite, a partir de estos datos, poder generar políticas públicas que vayan en la dirección correcta. Bueno, nosotros empezamos hace bastantes años, como 2017, 2018 más o menos, en UMAC. Fue a través de terapia ocupacional primeramente y después se abrió en kinesiología un espacio para poder atender a adultos mayores y gente con patologías propias de la edad. Así que nos hicieron la invitación y desde entonces estamos acá. Yo llegué acá por mi psicólogo, llegué acá a Cádiz, donde se me recibió muy bien, me han enseñado más cosas que yo puedo hacer para mi salud mental, física. Como decía Vilma, igual, es un apoyo tremendo que nos da a nosotros acá. Y he descubierto que yo sí puedo compartir con otra gente, porque yo me había encerrado en mí misma. Y en cambio acá me han enseñado que yo puedo compartir, que puedo ver que otras personas a lo mejor están mucho peor que yo, pero acá están. Tengo artrosis, tengo fibromialgia, tengo otras patologías también. Y he podido sobrellevar, como dicen mis compañeras, de otra manera, en equipo. Tanto personal como en equipo, hemos sabido esforzarnos como personas, llevar la carga, como se dice, y se siente menos. A nivel mundial se estima que la fragilidad afecta a entre un 10 y un 20% de la población mayor de 60 años, y en Chile se habla de un 10%. Los resultados preliminares de este estudio confirman esa cifra a nivel regional. E indican que la fuerza muscular es un factor fundamental, lo cual permitiría avanzar en políticas públicas de prevención.